¿No es acaso hermoso que yo quiera vivir disfrutando el gozo de estar cerca de ti? ¿No es maravilloso que tú pienses igual y que mi alborozón sea tu felicidad? Encontramos en la vida lo que siempre se anhela encontrar Nuestra suerte consentida sé que nunca nos va a abandonar ¿No es maravilloso que me quieras a mí? ¿No es acaso hermoso que te quieras así? Encontramos en la vida lo que siempre se anhela encontrar Nuestra suerte consentida sé que nunca nos va a abandonar ¿No es maravilloso que me quieras a mí? ¿No es acaso hermoso que te quiera así? No es maravilloso que me quieras a mí? Gracias.